Un saludo especial para toda la comunidad de pensionados de Porvenir. Les deseo lo mejor. Hoy, además de saludarlos, quisiera responder una pregunta que normalmente nos hacemos todos en todas las etapas de la vida. ¿Cómo vivir de la mejor manera nuestras relaciones afectivas? Nuestras relaciones afectivas son las relaciones obviamente de pareja, de familia y claro también las relaciones de amistad. Cuatro claves para mí son muy importantes para desarrollar bien las relaciones afectivas. La primera, aceptar nuestra edad, las características de nuestra situación. No podemos andar renegando de lo que estamos viviendo. A veces tenemos dificultades, pero la primera actitud es dar gracias y vivir aceptando nuestra situación. ¿Qué relación de familia tienes? ¿Qué relación de pareja tienes? ¿Qué relación de amistad tienes? Pues da gracias por ella. Solo así podrás estar preparado, podrás estar preparada para dar lo mejor y vivir esa relación afectiva intensamente. Lo segundo tiene que ver con una buena comunicación. Les he insistido que todas las relaciones se basan en una buena comunicación. No puedes esperar que una relación fluya si no se comunican bien. Y entiendo por comunicarse bien esa capacidad de escuchar, esa capacidad de hablar, esa capacidad de hacer pausas para dejar que el otro se exprese, para dejar que el otro manifieste sus necesidades, sus emociones, sus deseos. Y hacerlo sin querer imponerle nada, sin querer que ellos nos impongan nada a nosotros. A mí me ayuda mucho en la comunicación tratar más de comprender que ser comprendido. Lo tercero es el compromiso. Necesitamos estar comprometidos con nuestras relaciones afectivas. No podemos pretender que éstas sean exitosas por arte de magia. Tienes tú que ser comprensivo, tienes tú que tener disciplina, tienes tú que ser prudente, que ser sincero, que controlar tus emociones, es decir, comprometerte con esa relación para que fluya de la mejor manera, para que puedas ser feliz y hacer felices a los que están cerca de ti. Y el cuarto punto tiene que ver también con esforzarse todos los días en dar lo mejor de una. Uno no puede decir, no, es que ya yo tengo los años y con los años que tengo me tienen que aguantar. Tienen que aceptar, ah, así soy. Punto. No. Esa actitud no ayuda a que las relaciones fluyan. Siempre podemos ser mejores. Somos seres dinámicos y no importa que tengamos los años que tengamos, siempre podemos cambiar, siempre podemos adaptarnos, siempre podemos dar lo mejor de nosotros. Oye, te invito a que te comprometas desde estas cuatro actitudes a hacer que tu relación afectiva, esto es, tu relación de pareja, tu relación de familia y tu relación de amistad sea la mejor. Estoy convencido que tú eres un ser humano llamado a la felicidad y que en este momento de tu vida estás para dar lo mejor. Decide, actúa con inteligencia, con firmeza, pero sobre todo con amor. Gracias por escucharme en este momento y por favor pon en práctica esto que te he invitado a vivir. Tú sabes. Gracias.